Así es, vamos a hacer el primer encuentro de este año que vamos a hacer nosotros. Es un encuentro amistoso que está dedicado principalmente para las niñas que recién inician, que están empezando con esta actividad y que puedan animarse a exponerse, a tener una coreo, tanto grupales como individuales. Así que bueno, es una propuesta linda para que se animen a los eventos. Bueno, un encuentro que va a contar con la participación de otros clubes. Así es, tenemos varios clubes invitados de la zona, así que vienen de varios lados. ¿Cómo ha sido la preparación que han tenido las chicas para llegar a este momento? Bueno, veníamos ya preparándonos porque habíamos estado invitados a otros eventos, así que con las coreos ya veníamos trabajando un poco. Pero bueno, fue una emoción muy grande que toque nuestro club y que lo podamos hacer. A ellas les encanta, les encanta recibir en nuestra casa, que es esto, nuestra segunda casa. Así que hubo mucha emoción y bueno, preparar un poco más de las putas coreos, un grupal, ya que somos anfitriones y queremos hacer un grupal, así que estamos muy contentos con eso. Puntualmente, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Hay un costo de entradas? Sí, va a ser este sábado 19. Más o menos va a arrancar a las 10 de la mañana, hasta la siesta, tarde más o menos, que se pueda extender. Sí va a haber un costo de entrada de 500 pesos. Y bueno, las chicas van a realizar diferentes tipos según cada profe, como lo haya preparado. Va a haber muchas coreografías solistas, pero también va a haber dúos grupales, así que se va a ver un poco de todo. ¿Tienen pensado armar buffet o algo para vender? Sí, sí, acá la subcomisión de padres está armando el buffet, así que estamos también trabajando mucho en equipo con los padres, el de atrás de escena, que les llamo yo, hay mucho trabajo acá también para que la academia y la escuela del Poli crezcan. Bueno, aprovechamos, Fél, para preguntarte, ¿cómo vienen trabajando con respecto a la federación? ¿Han tenido la posibilidad de estar en zonales, regionales? Sí, sí, estuvimos participando en los zonales y en los provinciales. Ahora nos estamos preparando para el provincial, uno en Río Segundo, el otro en Río Tercero, según las edades de cada niña. Así que estamos muy contentos con los resultados que vamos teniendo. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love, All I wanted was to break your walls, All you ever did was wreck me, Yeah, you, you wrecked me. I put you high up in the sky, And now, you're not coming down, It slowly turned, you let me burn, And now, we're ashes on the ground. No, 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 no. I came in like a wrecking ball, Don't you ever say I just walk away I will always want you I can never lie Running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball, All you guys will be noticed to me, I just walk away, I will always want you I came in like a wrecking ball,